Un tráiler de doble semiremolque cargado con papel higiénico se salió de la cinta asfáltica, volcó y uno de sus remolques se quemó por completo, mientras que el otro fue rapiñado por los lugareños. Los hechos ocurrieron en el tramo carretero federal Ispujil-Escárcega, tramo con guas constitución a la altura del kilómetro 86, cuando el conductor presuntamente se dormitó y perdió el control de la pesada unidad. Luego del percance, huyó del sitio. Gracias por ver el video.